hola amores bienvenidos a este vídeo en el que hoy nos vamos a lancome pero lancome no solamente son maestros en la perfumería sino también en lo que es la cosmética y el maquillaje por supuesto hoy vamos a una paleta de sombras la cual ha hecho lancome en colaboración con el louvre una paleta de sombras e iluminador que vamos a encontrar en la página web oficial de lancome y la cual es una edición limitada como decimos edición especial con el louvre por aquí esta es la caja presentación de la paleta de sombras en la que mencionan a richelé bueno se llama richelé wind palette aquí está en la parte de atrás lo que son los datos del perfume por aquí nos pone el louvre de acuerdo para que no lo sepa el louvre es el museo que hay en parís y precisamente pues lo que aquí vienen a representar esa pirámide de cristal que encontramos en la parte exterior del museo por abajo está el museo y luego aquí una de las esculturas si abrimos la cajita he sacado lo que es la paleta para ahora enseñaros la viene con lo que es un espacio para colocar guardar acolchado y todo lo que es la paleta de sombras por atrás como os digo nos ponen datos de lo que es la colección y demás nos cuentan un poquito de del tema del louvre nos cuentan un poco la fecha en la que fue en la que se abrió el museo y un poquito más no esos datos que podemos ver también en la página web en el interior también nos venía un papelito de acuerdo ahora después enseñamos y vemos las sombras aquí viene lo que es la obra en la que está editado lo veis la parte del ojo de aquí de este busto de esta escultura y por atrás vienen datos también del museo donde nos cuentan dónde está situada la escultura que es la escultura de corin del año mil ochocientos treinta y seis donde en la sala del louvre en la que está situada en la sala 225 bueno aquí nos cuentan un poco de todo ello quién sabe quizá e incluso esta sea la primera paleta de sombras dedicada al louvre y nos vayamos encontrando nuevas ediciones con otras esculturas bustos pinturas que están allá por el louvre bueno pinturas efectivamente nos vamos a lo que son los colores y bueno ya os lo enseñaba antes este es el tamaño de la paleta de sombras en la parte de atrás bueno se notan todos los dedos espera que lo quito un poquito bueno aquí lo tenemos nos indican viene que viene un iluminador que es la zona más grande luego tenemos un color tono verde que ahora lo veremos que se llama cuál cuir bueno lo vamos a ver porque si encima te lo tengo que pronunciar en francés llamamos mal total cuatro colores un iluminador de acuerdo vamos a verlos porque son muy bonitos por aquí no he quitado lo que es el el plástico que viene pero viene con cristal y con dos mini pinceles dos pinceles que tienen diferentes texturas a los lados tampoco los voy a utilizar porque yo en principio pues uso mis pinceles de maquillaje los voy a dejar fuera para que no se caigan porque ya lo he usado bueno pues aquí lo tenemos también en lo que es el propio las propias sombras esta parte del busto en relieve preparado también con las sombras como podemos ver perfectamente este es el iluminador me lo he puesto un poquito por las zonas y sí que es bonito es tipo iluminador con un tonito dorado nácar tirando a lo dorado veis este que tenemos aquí pigmentan suave de acuerdo podemos verlo este es el iluminador este es el tono verde es un verde irisado todos son sombras con brillo brillo irisado veis como brilla el verde es un tono muy chulo y luego tenemos las otras tres sombras que tenemos desde diremos todo dorado oro rosa dorado y un oro más tirando al cobrizo aquí podéis ver las tonalidades que tienen a pigmentar pigmentan bien pero son tonos suaves voy a enseñaros un poquito este por ejemplo veis son tonos suavecitos pigmentan pero están entre lo que es la sutilidad lo bonito pero no es un no son tonos súper cantosos hoy llevo precisamente los tonos puestos me he puesto este en la zona exterior me acerco un poquito para que podáis ver cómo quedan las sombras me muevo para que veáis el verde el verde lo he utilizado en la zona exterior el tono más cobrizo en la parte exterior y aquí un poquito el que es este dorado de aquí como veis son tonos que se ven se pueden ver pero quedan delicados a la hora de ponerlos todos jugando con ese tono de brillo es una paleta bonita tonos delicados todos los que son elegantes bonitos sutiles para utilizarlos así en maquillajes discretos pero que te den ese tonito el tonito de brillo que te da te deja y se dejan ver pero no son súper cantosos son muy combinables con otros otros tonos otras paletas de sombras que tengas porque todos ellos tal vez un poquito más complicado el verde pero el verde a mí me gusta ya sabéis que yo utilizo todo tipo de colores lo bueno que tiene es que rompe un poquito esa monocromía de color un poquito relajados y tal y te da ese toque de contraste de color que lo puedes utilizar mezclándolo muy bien o si quieres pues con otros tonos de otras paletas que tengas es muy bonita tiene calidad y bueno pues ya veis pues la edición tan bonita que ha presentado Lancome donde se consigue en la página web oficial y allí vosotros mismos podéis ver el precio si a día de hoy que no me acuerdo qué día soy Alexa qué día es hoy pues si más adelante vosotras mismas vais viendo que no aparece a la venta pues es que ya se habrá agotado por lo menos nos cabe la idea de que posiblemente hay que no le he puesto no la he guardado con sus pincelitos la voy a poner todo idéntico como estaba quién sabe si más adelante Lancome amplía esta colección y nos siguen presentando obras de arte con ella sí que tengo que decir que me encanta porque aparte de los colores siempre viene bien colores sutiles pero el hecho de un trabajo bonito delicado con detalle si te puedes comprar paletas de sombras mucho más baratas mucho más económicas con un packaging sencillo y todo eso porque aquí todo se paga por supuesto que sí pero me gusta el detalle y cuando se hace algo bonito especial con esa edición todo al detalle también se agradece para aquellos que nos gusta el detalle el detalle y lo bonito lo trabajado con delicadeza y belleza así que esta es la paleta de sombras que quería mostraros ya lo sabéis en la página oficial de Lancome quien quiera encontrarlo espero que os haya gustado y ya me decís si os gustan este tipo de ediciones un besito enorme nos vemos en el próximo perfume adiós